Miren usted, no me ayuda solo a probar, cuénteme a días en lo que conecto a mi audio porfa Ya, ya, y mamacita ¿De qué? No, pero no fui yo Me falta el respeto No fui yo Amigo televidente y esta bonita broma venimos a hacer con nuestra bella actriz Vegas y Fuentes Acompáñenos a ver la reacción de las personas ¿Vos por qué no conectaste? No, la gente queda ahí de tremenda No, respeta Bocina para ver si me funciona el sonido Contame hasta 10 y yo voy a ver ¿Qué pasó? No, amigo, aquí tampoco ¿Qué hicieras? ¿Pero por qué? ¿Lo escuchaste? ¿Lo escuchaste o no lo escuchaste? ¿Por qué igualada? Él fue el que me gritó cosas Disculpa Yo te pedí que me contaras uno a 10 ¿Me dijo cosas? ¿Lo escuchaste? No, yo te pedí que me... ¿De qué? ¿De qué estás andando? Él le podía hasta meter a la policía, tal vez Sí, inventaba ¿Por qué? ¿Inventaba? ¿Qué será esto? Ya, ya, mamacita ¿Qué pasó? En ese momento Zell sintió el verdadero perro Yo no le estoy faltando el respeto Amigo, yo no le estoy faltando el respeto ¿Por qué lo dijo así a la señorita? ¡Naguer! Yo no le estoy faltando el respeto No le estoy faltando el respeto No le estoy faltando el respeto Ya no te estoy faltando el respeto Para que me estés andando así Y me estés diciendo mi esposa ¿Verdad? El hecho de que yo venga en vestido No te da el derecho de decirme Ay, 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 mamacita Ay, a mi esposa ¿O sí? No, va a tener razón 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 Mira, con cariño Es una broma Gracias, gracias Gracias, mami Y ahí hay, mami Hola Yo no sé Yo no sé Yo no sé que el mundo medio teatro Porque abusivo, la verdad Que abusivo Yo mamacita ¿Y ustedes de qué se están riendo? Yo no le veo el chiste a eso Que falta el respeto, la verdad Usted me quiere contar hasta 10 ¿Qué pesas son? No, yo solo le pedí favor Pero no para que viniera eso Contame hasta 10, te dije yo Yo no voy a grabar Para que la gente sepa Que eso es un abusivo Un abusivo cero No, hombre Eso es una falta de respeto Y tiene que aprender Ustedes también Porque se están riendo de esto Yo no le encuentro el chiste a eso Él es de la universidad ¿Qué? ¿Qué dijo? Él es de la universidad ¿Qué universidad? Ay, ay, papi Bienvenido a la mira Con cariño Esa es la cámara Verás, es una broma Yo voy a comer Yo voy a comer Ay, ay, mami Ay, no No huele, no huele nada A ti no te estaba respetando A ti no te estaba respetando A ti no te estaba respetando A él no le estaba faltando el respeto ¿Qué pasó? Yo te pedí que contaras a 10 Lo que le dijeras eso No te lo escuchaste, verdad Una falta de respeto No, eso tenía sin contar 1, 2, 3 No, mira, ¿sabes qué? Yo, la verdad es que a mí no me gustan los problemas Pero que alguien te esté gritando en la calle esas cosas Yo no sé si a ti te incomodaría Tal vez como tú no eres mujer no lo comprendes Pero a una le incomoda muchísimo Y no es cuestión de risa ni de gracia Porque yo no me estoy riendo contigo Es que él fue el que me dijo que contara 1, 2, 3 Vaya, 1, 2, 3 Eso a mí que me importa Yo escuché que tú me gritaste cosas No, pues él No, yo te pedí que me dijeras uno Tú tienes el micrófono Te dije, contame a 10 Me sirve, mire, porque le estaba aquí hablando No, yo no sé, yo no sé Yo no sé, entre ustedes dos se resuelven Pero yo aquí te escuché Y yo quiero que tú me pidas una disculpa Por andarme diciendo esas cosas Mira, ya te dije Uno está aquí tranquila Como me veo Que allá de mamacita Ya yo, mire, hable yo No, vos no oíste No, no, no Mira, qué momento Mira Mira Mejor regalamos un saludito a la cámara Y la mira con cariño Es una bromita, gracias Buena onda Gracias 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 ¡Suscríbete!